Con decisión, fuerza y mucho pundonor, el comercio en el Cantón Montecristi de a poco se va normalizando. Esto debido al terrible terremoto que soportó este Cantón, Manaví y otras provincias del país. Bueno, haciendo todo lo posible por llegar a los mercados para comprar lo que se puede conseguir, porque no todo se consigue, no todos los artículos de primera necesidad se consiguen. Hay cosas que aún sí hay, hay cosas que no hay, pero hay que trabajar con lo poco que se consiga para que el pueblo tenga algo que servirse. Verdes, frutas, papa, cebolla, pimiento, choclo, yuca, huevos, todas esas cosas, piña, melón, sandía. Hay pocos productos, yo tengo pocos productos, pero yo estoy vendiendo al precio que es, no estoy subiendo más, no estoy aprovechándome la situación porque ahorita en esto debemos estar todos unidos y tenemos que vender a como está y mire, yo tengo pocas cosas, las pocas cosas que tengo se me está terminando, porque no soy una tienda grande, yo soy una tienda pequeña y estoy tratando de colaborar también con la gente vendiendo como a como me sale, no estoy subiendo ni 5 centavos ni 10 nada. Claro, estamos vendiendo al mismo precio, no hemos cambiado el precio porque estamos ayudando también a las personas que están necesitadas y no debemos tampoco especular y cambiar el precio porque de verdad la gente, somos todos hermanos y debemos apoyarnos, ayudarnos. ¿Cuánto es el cuarto de pollo y arroz con veneta? ¿Cuánto es el cuarto de pollo? El cuarto de pollo viene a 3,25, con promoción sale una presa gratis. Estamos en la ciudad de Montecristi, en la panadería Barcelona, aquí tenemos surtido, tenemos variedades de panes, de dulce y de sal para todas las comunidades que están afectadas. En Manta, de Puerto Viejo, pueden venir a comprar aquí a la panadería Barcelona, no hemos parado de vender, nos hemos quedado hasta la 1 de la mañana vendiendo para ayudar a las personas más necesitadas. Desde el Cantón Montecristi, provincia de Maraví, informe Ciudadano, La Patria Grande.